El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso. Estamos aquí una vez más iniciando una semana nueva, estrenando días, empezando, pensando en cómo vamos a empezar esta semana y pensando también a propósito de haber muchas madres en este momento reiniciando labores. Después de haber cumplido su licencia de maternidad, otras haciendo cuentas de que les faltan solo algunos días para empezar, otras tomando la decisión de que no van a volver a trabajar y cómo lo van a hacer. Pues bienvenido, si usted está en ese caso, en alguna de esas situaciones como mamá, como pareja, como cuidador, pues ha llegado al programa indicado para iniciar esta semana en Paso a Paso. ¿Qué va, Moni? Hola, Leo. Bien, contenta aquí de estar de vuelta al trabajo. Todos los lunes uno se levanta y bueno, ya lo mencionaba yo en mis redes hace poco que para muchas eso no es una opción. Simplemente tenemos que salir a hacerlo, cueste lo que nos cueste, se nos parta el alma, el corazón y todo lo que tenga que doler en ese momento. No hay opción, hay que ir a trabajar, hay que levantarse con el corazón desgarrado y destrozado. Si antes lo hacíamos por nosotros, ahora con mayor razón, pues por ellos y por nosotros. Entonces, pues bueno, íbamos a coger ese tema así como con pincitas porque es un tema delicado que mueve muchos sentimientos y por supuesto nos pone bastante sensibles, sobre todo aquellos casos que Leo mencionó, han de estar pasando en este momento por eso. Arrancar es sobre todo lo más duro, readaptarse. A propósito, un saludo muy especial a Viviana Escorcia, que también es cerebrito de este formato, estuvo con nosotros desde el principio craneándose esta idea y hoy retoma labores. Después de haber tomado la decisión de dejar de trabajar por sus hijos, hoy vuelve al ruedo. Para ella un abrazo muy especial, una decisión muy pensada y bueno, aquí está de nuevo haciéndole frente al trabajo. Toda la suerte. Bueno y a propósito de agradecimientos, permítame dar un saludo, un agradecimiento a Carolina Guzmán y a Joana Ríos. Estuvimos con ellas el sábado anterior y compartiendo con las televidentes que se ganaron ese cupo, ese paso al taller de disciplina positiva, compartiendo de un sábado muy enriquecedor, muy ameno, muy chévere, con muchas herramientas, a Joana, a Carolina, muchísimas gracias porque aprendimos mucho y la pasamos muy bien. Para los que no saben. Y todo el mundo habló muy bien de paso a paso. Para los que no saben, ¿de qué está hablando Leo? Fue que Leo se animó a hacer el taller para padres de disciplina positiva de la OECD de la familia y Joana. Joana Ríos, sí. Exacto. Que es el laboratorio de mi familia. Laboratorio de mi familia. Allí estuvo Leo con Paula y ¿qué le quedó? Una mano de tareas, una mano de compromisos, no, pero una felicidad muy grande también de todo lo que aprendimos. Básicamente, yo reitero lo que hemos hablado mucho de este programa, amabilidad y firmeza. Es que ese principio es clave. Con esas dos riendas, con esas dos herramientas, se va bandeando, como dirían el abuelito mío, y se va bandeando mío con eso. Sí, firmeza y amabilidad y respeto. De ahí respeto hacia ellos y de ahí respeto hacia uno, ahí está el equilibrio del tema. Y el cómo lograrlo, pues es la gran incógnita que aquí tratamos de resolver todos los días y somos muy insistentes en lo que quizá me funcione a mí, no le funcione a usted, cada familia es diferente. Los hogares se tejen de manera distinta, pero todos lo hacen paso a paso, con diferentes herramientas, con diferentes argumentos, con diferentes casos de la vida real y por eso este programa está lleno de eso, de vidas reales, de teoría y de práctica, que es finalmente lo que nos toca a todos en la vida real, de ser mamás, papás, cuidadores, profesores, en fin. Al cuidado de estos niños y esta responsabilidad que como sociedad tenemos. Hoy hablamos de volver al trabajo y ya decíamos, es un tema difícil, complejo, en el que en algunos casos la madre tiene la oportunidad de decidir si volver o no, si prioriza la educación de sus hijos o si prioriza el aspecto profesional, si es capaz de lograr un balance sin darle prioridad a ninguno de los dos, pero en muchos otros casos, diría yo, en más del 95%, simplemente no hay opción. Y toca. La línea está abierta, nuestro tema de hoy es volver al trabajo. Si usted quiere llamar a decir que no va a volver al trabajo porque se va a quedar con sus hijos o a llamar a decir va al trabajo porque ya tiene claro lo que va a enfrentar como mamá después de tomar la decisión de volver a trabajar y dejar a su hijo con un cuidador o de haber tomado las medidas necesarias, pues la línea está abierta, 268-6033. Llámenos, cuéntenos su experiencia, si aún tiene la duda, si aún hay cosas que no ha podido resolver, igual cuéntenos que aquí trataremos de ayudarle, 268-6033. En todo caso no se les olvide que trabajen o no, ser madre es un plus. Pues guardan ese video en el corazón, yo lo he visto 500 veces y otra vez chapaleo. Sí, es que me parece demasiado bien hecho, el mensaje me parece muy contundente y pues tenía que estar de nuevo hoy con este tema de volver al trabajo, ser madre es un plus y aquí está nuestra vida real. Hoy nos acompaña Nathalie Banegas. Nathalie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Mamá de... Emilia. Emilia, ¿qué tiene? Un año ya. Un año y esto ya, ¿tu primera hija? Mi primera hija. Se vale llorar, ya Nathalie está sensible. Ya había visto el video, Nathalie, no, lo he visto. Sí, ya lo he visto, pero como decía Moni, cada que uno lo ve. Cierto, el vicegerente. Sí, cada vez es inédito. Es inédito, nomás, sí. Bueno, bienvenida. En este caso la historia de regresar al trabajo no ha sido fácil, por eso le decía yo, se vale llorar y este es un espacio pues para que todas nos sintamos acompañadas, para que hagamos equipo, desarrollemos la empatía, cuando somos todas madres nos une el mismo fin que son los niños y pues digamos que nadie siente lo mismo por los hijos de uno, pero todas somos mamás de algunos hijos y eso es suficiente para que nos reencontremos aquí. ¿Cómo ha sido tu historia? Pues bueno. Y gracias por animarte a compartirlo. Sí, pues como muchas fue muy difícil el regreso al trabajo. Yo inicialmente pues había quedado, pues cuando empecé a buscar bebés, quedé en embarazo de inmediato, pues planeaba como demorarme un año, pero quedé inmediato. Lo encontraste rapidito. Muy rapidito. Pero ese primer embarazo no pues terminó antes de lo esperado y después como ese proceso de duelo, nuevamente quedé en embarazo y bueno, pues obviamente pasó todo el tema del embarazo, del parto y ya cuando se iba llegando el momento de como de volver al trabajo, ya empezó como me falta un mes, me faltan 15 días, me faltan 8 días, la tengo que dejar, me voy a ver todo el día y no la voy a ver en todo el día. ¿En tu caso había opción? Si quieres hacerte la pregunta de regresar o no. No, en ese momento no, pues no, no me podía como plantear si me quedaba en la casa, o sea, tenía que volver a trabajar. Entonces fue el proceso de ya, tenés que volver a trabajar, tranquila. ¿Habías acumulado días de vacaciones? Había acumulado días de vacaciones, justo mi licencia de maternidad se terminó en diciembre antes de que saliera la ley, entonces no me cogió la ley nueva. ¿Quedó un par de semanas más? Fue un mes más, fue un mes más adicional, pero no lo pude tomar, entonces fue el periodo anterior, las 18, 12 semanas y bueno, y tenía las vacaciones, entonces ahí lo alargué un mes más. Entonces bueno, pues fue ese proceso de regresar, el primer día fue terrible. ¿Fue un lunes, como dijo Leo ahora? Fue el lunes y fue horrible, todavía lo recuerdo y es horrible, es la peor sensación que uno puede sentir, como una mamá tenerla que dejar. En mi caso la están cuidando los abuelos, pero igual uno siente que no es lo mismo, que le va a hacer falta a uno, que ella lo necesita a uno. Fue horrible, a pesar de haberte preparado un poco, ¿crees que no tuviste el tiempo suficiente para prepararte? O por más preparada que te sentías, igual fue súper duro. Sí, yo creo que eso no hay forma de prepararse, hasta que no le llegue un día en que ya entraste y tenés que dejarla, no sabes qué es eso. Porque sí, uno como que se hace la idea en la mente, ya voy a volver, tranquila. Yo inclusive al mediodía la iba a ver en el almuerzo, pero igual, pues fue como, ya la dejé. Sí, fue muy difícil. Lágrima en el ojo. Sí, claro, destruida, bueno. Toda esa mañana llorando, terrible. Vamos a la línea, mejor que esta historia continúe. Ahí está Juliana, mamá de Tiago. Juliana, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Juliana, feliz de escucharte. ¿Qué edad tiene Tiago? Tiago tiene 15 meses. 15 meses, muy bien. ¿Y te tocó vivir esta situación de volver al trabajo? Sí, hace poco, pues yo nomás esta semana y la pasada con él, que ya se me terminó el contrato. Sí. Pero fue horrible, lo tuve que dejar desde los siete meses, porque estaba en esos momentos haciendo prácticas, y pues si no las hacía no me podía graduar. Entonces, fue súper horrible dejarlo, aparte de que mi mamá trabaja, pues de toda mi familia, todo el mundo trabaja, entonces no tenía con quién dejarlo. Alguien pues como en la familia, conseguí por mi casa pues una cuidadora, y esa persona nos dimos cuenta que lo dejaba llorar. No le prestaba pues atención y lo dejaba con los hijos, ahí me da tristeza contarlo. No, no entendemos. Bueno, después de que nos dimos cuenta, lo sacamos pues de como de esa persona y conseguí otra que era como más cercana. Y esa otra me mandaba notas de voz al WhatsApp del niño llorando, que desesperada, que no sabía qué hacer. O sea, pues la misma cosa, entonces yo ya estaba que renunciaba. Pero gracias a Dios, un angelito pues como que se me acercó y lo metí a buen comienzo, que es lo mejor que puede haber en el mundo. Buen comienzo pues de Corporación Viviendo Juntos, y fue súper bueno. Allá en esos momentos todavía está, yo ya no estoy trabajando, pero el niño está súper contento, tiene amigos. Está súper cambiado, ha aprendido un poco de cosas, pues no, lo mejor que puede haber en el mundo. Los primeros meses fue horrible pues porque no sabía con quién dejarlo, no sabía qué hacer, el niño llorando. Yo lloraba en el trabajo, hasta todavía lloro cuando los días son así muy grises, para sacarlo en esos tiempos. Pero bueno, toca. Toca, cuando toca, toca y no hay opción. Y la mejor manera de hacerlo es, pues hoy vamos a tratar de descubrirlo. Retomamos nuestra historia porque, ¿qué pasaba en el trabajo? O sea, eras capaz de concentrarte, llamabas 500 veces a ver si ya le habían dado la leche, la compota, las sopas, si ya durmió, si abrió el ojo, si cuánto durmió con segundos y todo. Sí, pues de hecho todavía es así. Pero sí, pues de hecho hasta hace muy poquito logré como volver a acoplarme al ritmo de trabajo. Esos primeros meses fueron supremamente difíciles, a pesar de que en la empresa en la que trabajo me ayudaron y podía trabajar una vez a la semana desde la casa. Entonces, digamos, ese día me quedaba con ella y me ayudaba como a controlar un poquito la, pues como la ansiedad y el estrés que me generaba. Pero igual fue supremamente difícil. Y de hecho hace un mes, mes y medio, estuve en vacaciones. Estuve 15 días con ella, todo el tiempo, 24 horas. Y regresé al trabajo. Repicaída el año. Vuelve y arranque el lunes mal. Pues ha sido muy difícil. Es que se queda uno como sin argumentos, porque claro, todas la hemos sentido, tu trabajo es tiempo completo. Sí. ¿Horario? Ocho a seis. ¿Ya no te da tiempo de ir al almuerzo? Dos días a la semana la cuida mi mamá y mi mamá y mi mamá va a ir cerca al trabajo, entonces sí la va a la hora del almuerzo. Pero son solo dos días. Y los otros tres días obviamente no la puedo ver. Entonces se llegan las seis de la tarde y yo soy desesperada porque quiero ir a verla ya. Bueno, voy a hablar por Leo. A ver. A todas estas el esposo, ¿qué? Tu esposo, ¿cómo lo ha tomado? ¿Cómo te ha apoyado? Bueno, de hecho con mi esposo tuvimos que ir donde una psicóloga porque lo estaba enloqueciendo. O sea, tú a ver. Literalmente. Es que ese es otro problema que se enfrenta a la pareja. Sí, claro, porque yo obviamente no estaba emocionalmente bien, entonces eso repercute en todos los aspectos de tu vida. O sea, si laboralmente no estaba enloqueciendo. Afecta el rendimiento en todo lo que usted tiene. Con la pareja también afectaba el rendimiento. Con la pareja, con el trabajo, claro. Entonces estuvimos yendo también donde una psicóloga como que nos ayudara, pues sobre todo a mí, como hacer ese proceso de entender qué era lo que quería, de definir cómo reorganizar mi vida. ¿Qué te decía, no? Pues como, no, tranquila, la niña está bien o él también sentía angustia o cómo? No, pues obviamente él sí dice, mejor cuidar, contigo no puede estar, pero pues está con las abuelas, entonces digamos eso como que nos daba, pues intentamos escudarnos en eso para que me diera un poquito de tranquilidad, que yo sabía que estaba bien cuidada, que no le iba a dejar con una persona desconocida, pues finalmente la niña sabía que iba a estar bien. Si tienes tan claro que la niña está bien, ¿cuál es tu angustia realmente, que es la de muchas mamás? Pues que a pesar de que esté con la abuela, no soy yo la que estoy ahí y muchas lo han dicho, es tiempo que no se recupera, entonces son momentos del día que no vas a estar, que ella no te va a ver, que no la vas a ver gatear por primera vez, no vas a escucharla cuando dice sus primeras paradas, no la vas a ver caminar por primera vez, son momentos como muy claves en la vida de una persona que yo no quisiera perderme, pues porque son momentos, sí, la voy a ver gatear mucho tiempo, la voy a ver caminar mucho tiempo, pero no voy a estar ahí cuando le pase, si se apurrea, no voy a estar ahí yo consolándola, pues son como los detallitos del día a día que son los que a uno le generan angustia. ¿Qué pasa con el tiempo que tienes para dedicárselo a ella? ¿Cómo es? Ah, no, pues yo llego y obviamente soy alrededor de ella, pues cuando estoy con ella, después de que llego del trabajo, a jugar con ella, cada que tengo oportunidad, por ejemplo, por eso voy a mediodía, que está cerquita donde mi mamá, a darle el almuerzo, aunque sea una bobada, pues entre comillas, pero siempre estoy como intentando generar esos espacios para estar con ella, para jugarle, para que se ría, que si le pasó algo, entonces soy yo la que voy y la consuelo. Sí, en este momento, ah bueno, ¿cómo son los fines de semana? Antes de hacerte la siguiente pregunta. No, pues los fines de semana son todos con ella. Pegote, sí, pegote, total, pero impresionante. De hecho, al principio, pues como los primeros meses, también fue complicado porque yo no la quería soltar, pues como los tres, cuatro primeros meses, yo no me quería soltar de ella. Si llegaba a visita, yo era como, ay, llegó visita, porque la tengo que soltar y dejar que otro la disfrute un ratico, pero pues también ese proceso como irla dejando de, tiene que interactuar con otras personas, también fue difícil. Te iba a preguntar si en este momento estuviese como en tus manos tomar la decisión, porque pues igual tienes un trabajo, eres profesional, has tenido digamos una trayectoria profesional en la que has ido escalando, una buena empresa, si estuviera en tus manos, dejar o no de trabajar, no lo pensarías, ni un segundo. No. ¿O hay una parte profesional que te jala? Sí, obviamente hay una parte profesional. Para mí lo ideal sería poder encontrar el equilibrio, decir que trabajo en medio tiempo. Digamos que ahí no me pesaría tanto, pero no creo que sería capaz de dejar de trabajar del todo, no, pero sí quisiera un medio tiempo o algo que me permita flexibilidad para poder estar con ella. Es que ese balance es el difícil de lograr. El que es difícil de encontrar, por muchas razones. Pero bueno, ¿ya tiene? Un año larguito. Aunque estamos en recaída, ¿cierto? Todavía, después de las vacaciones. Sí, ahí vamos. Sigue igual con los abuelos, ¿qué pasa en tu trabajo normalmente? Pues tú llegas, llamas, tienes establecidas unas horas para llamar a dar vuelta, como decimos. Sí, pues normalmente la dejo muy, bueno, ese es otro tema, que a veces cuando tengo que salir muy temprano, entonces despiértela para poder salir. Entonces uno verla ahí dormidita, calientica en su camita, bueno, toca despertarla. No, pero siempre que llego a la oficina, pues ya transcurrió normalmente como una hora desde que la dejé. Entonces siempre es preguntar, ¿cómo desayunó? ¿Cómo le fue con el desayuno? ¿Comió completo? ¿La media mañana? ¿Le fue bien? ¿Durmió? ¿Cuánto durmió? ¿El almuerzo? ¿Comió bien? Y no te han dicho, como, ay, ya, déjame la intensidad, está bien. Sí. No así, seguramente, pero sí le echan a uno como sus puyas, ¿no? No me lo dicen, pero yo sé que sí soy muy intensa. Tranquila, que no está sola, ¿eh? Sí, porque mi mamá a veces sí me dice, bueno, la va a dejar, pero ahora no empiece, pues, a llamar. Yo no voy a contestar ese celular. Y yo, bueno, ok. No, yo de hecho todo el tiempo soy mandamina fotico, por favor, quiero verla. Así sea, riéndose, haciendo lo que sea, pero qué, la llevaste al parque, ¿qué hiciste con ella? Sí, saber de ellos por algún medio. Y yo, pues, muchas gracias por compartir la historia, que no es más que el reflejo de muchas que nos están allá viendo, de muchos hogares, además que atravesan por lo mismo, volver a trabajar, sobre todo cuando no es una opción. Es bien complicado. Y a los esposos, a las parejas, paciencia también. A mí con el primer bebé me tocó, digamos, el caso contrario. Yo fui el que tuve que quedarme con él los primeros meses y mi esposa entrará a trabajar, pero sé perfectamente y entiendo lo que dice Nathalie, todo lo que uno dice. Y uno piensa en eso, ¿quién le va a ver caminar de primero? ¿A quién le va a decir papá? ¿Qué va a decir primero? Pero sabe que está al lado opuesto. O sea, para muchas regresar a trabajar es la licencia de la licencia. Claro, claro. Voy a trabajar. Volver a hacer otra actividad en relación. Y eso muchas veces es lo más sano para algunas personas. De eso vamos a hablar. Cuando regresemos con nuestra experta Nathalie, muchas gracias. Muchas saludos, Emiliana. A Emilia. A Emilia, bueno. Y nada, todo seguramente va a estar muy bien, está en muy buenas manos, afortunada tú. A otras quizá les toque más complejo y es ni siquiera por decisión tenerse que quedar en la casa, que no hay nadie más que cuide los hijos, que es otra de las posturas de este tema del que vamos a seguir conversando. Vamos al corte con la frase y ya volvemos. La frase en Paso a Paso. La mayoría de las mamás que conozco no queremos dejar de trabajar ni podemos darnos el lujo de dejar de hacerlo. Por ende, es fundamental pensar en cómo lidiar con una maternidad presente y un trabajo que nos dignifique. Eso lo dijo Nuria de Ocampo, Fijo, mamá bloguera. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Salome, Juan, Pablo y Emily están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlemedellin.tv. Videos y fotografías para que nos muestre cómo la pasan sus hijos, sus pequeños, o para que se los muestren a la mamá o al papá que está trabajando. También se vale. Muchos que se vuelan a ver Paso a Paso para ver el hijo que está haciendo. Ahí está, Mamarazzi de Paso a Paso. O que ven Paso a Paso desde la oficina para ver a su hijo en la pantalla de Paso a Paso. www.telemedellin.tv. Señala en vivo y de ahí desde el computador lo pueden ver. Ustedes se hacen ahí los que están trabajando, pero no, están viendo Paso a Paso. Bien. Seguimos en Paso a Paso hablando de volver al trabajo después de tener un hijo. Cuando a una mamá o a una mujer la ascienden a mamá, lo mejor será renunciar al trabajo. Podrá seguir haciéndolo. Vamos a ver qué nos dice nuestra experta en Paso a Paso. Milena Ortiz nos acompaña hoy de nuevo en Paso a Paso. Ella es terapeuta en bioreprogramación. Eso es lo que necesito, una bioreprogramación. En PNL, autora de libro Terapia Creativa, experta en PNL, mental, constelaciones familiares. Bueno, la que es como siempre aquí en Paso a Paso. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Leo. Mil gracias. Tema complejo este. Complicado. Ay, es tan difícil eso de volver al trabajo, tener que dejar los hijos, pero bueno, toca hacerle frente y aquí está Mil para llenarnos un poco de herramientas a las que lo tenemos que hacer o a las que por salud mental definitivamente deciden qué es lo mejor y hay que hacerlo. Bienvenidas todas, aquí caben todas de una u otra manera, hasta los esposos porque ya vieron cómo se complica la situación. Pero empecemos un poco entendiendo el tema de cuánto es nuestra licencia de maternidad, que antes, que después, que diciembre, que... Ahora la licencia son 18 semanas, ¿cierto? Estaba en 12 semanas y pasó a 18 semanas del año pasado, ¿cierto? Por eso a la chica que vino ahorita no le tocó porque fue en diciembre, entonces el cambio... Cuatro meses, está por ahí casi, 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 llegando a los cuatro meses. Sí, y muchas lo juntan con las vacaciones. Entonces termina siendo casi cinco meses, ¿cierto? Entonces ya termina como incluso cuando se está cerrando la lactancia exclusiva, ¿cierto? Como que es entre los cinco y los seis meses. Y también se amplió para los papás, ¿cierto? Que antes era solamente ocho días y ahora son quince. Eso sí que no es la hora de volver al trabajo. Y ahí uno no puede transferirle, por ejemplo, a ella los quince días de uno, vayas como pales. No, no se pueden transferir porque el rol del papá es fundamental. ¿Cierto? Y el rol del papá es proteger la mamá. ¿Y esos quince días pudiesen ser negociables o eso ya depende como de cada empresa? Es decir, no saco quince días totales, sino medio tiempo y entonces así me voy un mes todos los días. O guardarlos para el Mundial de Rusia, por ejemplo. ¡Ay, Leonardo! ¡Ay, Leonardo! Yo sabía que me gané. Yo sabía que me gané. Fútbol, fútbol, fútbol. Ni que yo fuera el más fútbol. No, la licencia se debe sacar, ¿cierto? O sea, en términos legales, esa palabra suena un poquito feo, pero eso se convierte como en calamidad doméstica, ¿cierto? Lo que legalmente se conoce como calamidad doméstica. Yo no los puedo sacar dentro de los otros dos meses porque es donde sucedió. No, pero está en una felicidad doméstica. Está en una felicidad doméstica. Entonces, ese es el nombre que se le da. No negocio. Pero no es negociable porque es el momento de, ¿cierto? Es el momento donde la mamá necesita el papá que la acompaña en su proceso, ¿cierto? Y no son negociables porque es que el rol del papá es fundamental. Lo que pasa es que nosotras les hemos quitado un poquito el rol también a ellos. Ya, vamos a hablar de ese tema. Que ese es un tema... Ese tiempo no es negociable ni transferible como no lo es el de nuestras llamadas. Por eso está Paola en el 268-6033, mamá de Elisa. Paola, bienvenida. ¿Cómo estás? Súper triste. ¡Ah! ¿Cómo di que me ha dicho súper triste? Mentira, mentira. No, estoy feliz de haberme podido comunicar. Pero este programa no saben. O sea, esta semana justamente ha sido como de reflexionar sobre el tema. Mi bebé tiene dos meses y medio. Y como ustedes saben, en Medellín y en Colombia empiezan a cantar villancicos desde octubre. Yo entro en diciembre. Entonces, yo ya siento que se me llegó como la hora, como el momento de regresar. Y la verdad, pues sí, sí, causa angustia. Mi bebé lo va a cuidar. Mi mamá, pues sí, en mejores manos no va a poder estar. Pero, pero Dios mío, o sea, es una cosa muy tesa. Yo, las mamás que estamos pasando por este momento creo que me entienden. Y las que ya pasaron también entienden el proceso. Porque obviamente, pues yo tengo mi profesión y yo quiero regresar a mi empresa, que quiero muchísimo a mi empresa. Pero es como esa dualidad de, pero también quiero estar con mi bebé porque me necesita, porque la voy a dejar tan chiquita. Donde todavía necesita tanto a su mamá y tantos meses y tantos años la va a necesitar. Pero es una cosa inevitable. O sea, en mi posición, por ejemplo, no es negociable. O sea, yo ni siquiera me lo planteo. No es ni siquiera qué pasaría si no. Yo lo tengo súper claro y sé que tengo que volver al trabajo. Pero es muy duro, es muy duro, la verdad, pensarlo. Y como que uno empieza como en la cárcel a marcar los días que le quedan. Es una cosa súper tesa. Pero bueno, yo siento que es la realidad que nos va a tocar vivir y es una realidad que no podemos cambiar. Paola, pues bienvenida. Un abrazo enorme. Hoy te acompañamos. Sabemos por las que estás pasando. Y pues bueno, vamos a tratar de darles justamente herramientas para hacerle frente a eso. ¿A ellos también les da duro o queda clarísimo que el guarapazo más fuerte nos lo llevamos nosotras? Lo fuerte nos lo llevamos nosotras, ¿cierto? Porque nosotras venimos haciendo un vínculo más estrecho con el bebé. O sea, si lo fuésemos como a gráfica. Pero a ellos me refiero es a los bebés. Ah, pensé que estás hablando de los papás. No, a los bebés. También para ellos es duro porque finalmente uno trata como de escudarse en... Ay, no, es que le va a dar muy duro, pero resulta que uno se va y ellos también. Sí, es duro para ellos porque la mamá y el hijo hacen un vínculo estrecho. Entonces, si uno no maneja bien este proceso, puede pasar que se presente el síntoma de abandono o el síndrome de abandono. Que entonces, eso que yo quiero me deja. ¿Y entonces? Sí, que entonces hay que también estar conversando con los niños, ¿cierto? O sea, ellos entienden y se conectan con las vibraciones de nosotros. Cuando la mamá se va desde la angustia, el niño empieza a sufrir la angustia. ¿Cómo la expresa? Entonces, le da gripa, ¿cierto? Entonces, empieza a sufrir de temas respiratorios. No come. Entonces, el niño no come porque está enojado con la teta, ¿cierto? Porque entonces no está, no está mi alimento. Y él registra eso como uno solo. Entonces, cuando fuera de esa angustia que él vive, que es natural y que es normal, la mamá le pone la angustia de la separación, el niño siente que es una culpa de él. Pero no lo sabe manejar, no lo entiende. Entonces, ahí aparecen muchos temas incluso de salud. De los niños. Y también ellos le ayudan a uno con una excusa. Porque entonces uno dice, me voy para la casa porque el niño está enfermo. Me voy para la casa porque tiene fiebre. Entonces, de una u otra manera, ellos se vuelven un poco cómplices de volver otra vez uno a la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese rol de mamá? Es poder estar más tranquilas emocionalmente y empezarle a explicar a los niños algo natural. Y además decirles que uno va a disfrutar de su trabajo, ¿cierto? De su labor, que la hace con pasión, que vaya a hacer lo que le gusta hacer. Pero cuando uno está con un niño y le dicen, no, ya me toca ir a trabajar, ellos empiezan a agravar que el trabajo es una cosa muy maluca. Eso me gusta. Entonces, el trabajo es una cosa muy maluca porque además me quita a mi mamá y ella se va mal, ¿cierto? Pero si el niño dice, sí, mi mamá se va, pero se va feliz, habla de su trabajo, dice que hoy hizo esto, que a esta hora está haciendo tal cosa. Entonces, el niño empieza a agravar que la labor es una labor de disfrute. O sea, no deja de ser difícil, pero podemos empezar a amortiguar eso, porque entonces empezamos a escuchar niños que dicen, qué pereza ser grande porque tienen que trabajar, ¿cierto? Qué pereza ser grande porque el trabajo es un castigo, ¿cierto? Qué pereza ser grande cuando realmente nosotras tenemos un respiro en el trabajo. Pero tienen todas las razones. Pero además, sin duda, por lo que planteaba Paola en nuestra llamada, digamos que uno de los pasos importantes para quitarnos ese sentimiento de culpa también, que no solo lo podrá sentir el bebé, sino indiscutiblemente la mamá. O sea, el bebé no es que tenga la culpa, el bebé lo que está haciendo es recibiendo esa sensación que tiene la mamá y como él no separa las sensaciones de la mamá de las de él, él la asume como suya, pero él no entiende la culpa. Así es, pero esa culpa la siente la mamá. La mamá. Pero es que además es la postura de si yo no existiese, esto no estaría ocurriendo. Sí, pues más o menos es el mensaje que capta el bebé. O sea, es por mí, es por mí que ella es un bebé. Mi mamá fuera a trabajar, pues ha trabajado toda la vida, pero ahora es difícil porque estoy yo. Pero en esa medida es posible evitar o minimizar esa culpa teniendo claro las razones del por qué se va a tomar la decisión. O sea, si yo voy a trabajar es porque indiscutiblemente tengo que hacerlo, por una necesidad económica, o si es por una pasión, porque es mi gusto, porque es mi empresa, o si es porque tengo que sostener un estatus laboral que me permita seguir ascender para un objetivo que quiero cumplir. Tener eso claro ya es una ayuda y es un paso importante a la hora de tener que asumirlo y tener que empezar a trabajar. Sí, eso es súper importante. O sea, ¿cuál es la razón de mi ausencia? Si yo ni siquiera como mamá entiendo la razón de mi ausencia, pues hay más confusiones en mí. Entonces yo tengo que entender por qué me voy, por qué me toca. Entonces yo le explico al niño. Esta es una labor que yo tengo que hacer porque hay unas responsabilidades que cumplir, pero cuando estoy contigo pasan cosas maravillosas. Y cuando no estoy contigo también. Entonces es rico hacer con los niños algunos vínculos especiales. Por ejemplo, yo con mi hijo teníamos un símbolo. Yo le decía, mi amor, cuando te sientas muy angustiado y sientas que necesitas a mamá, te vas a tocar el ombligo. Mira, ese ombliguito tiene un cordón invisible que nos une. Entonces tú lo tocas e inmediatamente estás conectándote con mamá. Entonces me decía, mami, hoy me toqué el ombligo y yo decía, ay, es una señal de que estuve en angustia. Entonces podemos ir haciendo cosas con ellos y contarles qué hacemos en nuestro trabajo. Ay, que empacamos cajas. Esas cajas que empacamos sirven en tal almacén, mírale el almacén donde está. O sea, es darle una magnitud. Involucrarlos también. En el trabajo, pero sí, que ellos sepan por qué es que uno está haciendo eso. Pero si uno va al trabajo a renegar, como estamos unidos con ese lazo invisible, él también siente que la mamá se va a hacer una cosa tan maluca. Entonces, o sea, que él es mucho más maluco todavía, porque la mamá eligió esto. ¿Cierto? Entonces es más maluco quedarse conmigo. Es el mensaje que les mandamos. Que hay una cosa bien interesante ahí. Y mire, el cordón umbilical se pierde a los tres años. ¿Cierto? El cordón umbilical emocional. ¿Cierto? Entonces todo lo que el niño está sintiendo antes de esos tres años es el reflejo de los papás. Entonces hay cosas bien interesantes. Yo no sé si Carolina estará tocando el ombligo allá. Yo sí siento una conexión aquí, vía telefónica, tocándome el mío. En el 268-6033, Caro, mamá de Isabela, ¿cómo vas? Hola, muy bien. Feliz de poder participar. Soy mamá de Isabela de cuatro meses y quería participar en algo. Yo soy contadora y con una maestría. Y en este momento, cuando ya tiene cuatro meses, estoy dedicada totalmente a ella, pero con la angustia de que hay muchas obligaciones financieras que no hemos podido cubrir por estar en ese cuidado de ella. Pero yo quisiera es que, ojalá desde chiquitos, a nosotras las mujeres nos hubiesen enseñado a generar ingresos desde casa. Yo con maestría y todo, y no puedo generar ingresos acá porque yo lo único que me mentalicé fue en trabajar en empresas y no aprendí a generar un ingreso desde casa. Si nos hubieran enseñado nuestras mamás que es súper importante generar ingresos en casa, no sé, desde cualquier producto que pudiéramos elaborar o algún servicio que pudiéramos hacer, eso nos hubiera ayudado porque a veces hay personas que no les gustan eso. No, es que mi niña no va a quedarse en la casa haciendo oficio, cuidando niños. No, mi niña va a ser una profesional, pero no saben cuán hermosa es esta labor de cuidarlos, de quedarnos en casa, de no tener que salir a un trabajo en una empresa, sino quedarnos en casa y cuidarlos y nos hubiesen enseñado. Desde chiquitos eso sería súper genial. Entonces, en este momento yo me estoy todos los días pensando, ¿qué voy a generar? ¿qué voy a hacer? ¿voy a crear un producto? ¿voy a prestar un servicio? Y yo sé que algún día lo voy a lograr, mientras tanto voy a cuidar a mi niña y vamos a mirar cómo nos defendemos de nuestra parte económica. Muy bien, Carolina, muchas gracias por participar. Por ahora una cosa muy importante, estás generando amor todos los días. Entonces no te preocupes. Ingresos y egresos, de puro amor, de puro amor. Pero ¿cómo encontrar ese balance? Pues definitivamente esto apenas empieza, que el teletrabajo, que no sé cuántas, pero también trabajar con los niños en la casa, eso es una locura. O sea, el que realmente lo logre es un mago, porque pues primero el querer estar y disfrutar conscientemente de ellos y segundo, pues por todo lo que un niño implica y la dedicación, pues lograr trabajar, pero a la vez el querer desempeñarse como profesional, pero también como mamá, es posible hacer las dos cosas. Ahí también hay muchas creencias. Hay la creencia de que si yo estoy trabajando en casa, estoy con los hijos. Y a veces no, porque entonces yo estoy pegado de un computador y mi hijo me necesita, pero yo le digo que no, porque yo estoy pegado a ese computador. Entonces el niño mira y dice, pero entonces... Está ausente. No estás, no estás conectada con eso. Entonces es preferible irme a un lugar, trabajar en el computador y llegar tranquila para atenderlo. Entonces miren que hay muchos mitos. Entonces creemos que estar todo el día con él aquí colgado, ya estamos pasando tiempo. Otro mito que hay en el tema de la maternidad es que tenemos que estar todo, todo el tiempo con ellos. Entonces nos volvemos como encima de los niños. Entonces no podemos desaprochar este instante, porque este instante es importante. Entonces los niños llegan en un momento como agobiados y muchos sufren de asma, como de temas respiratorios, porque la mamá se vuelve tan absorbente que no deja espacio para hacer. Y espacio para hacer es para que se suelte, para que esté tranquilo, para que esté viviendo con... Incluso para que comparta con otras personas. Entonces ahí nosotras nos volvemos acaparadoras. Si se puede balancear, lo que pasa es que estamos en un país donde las condiciones laborales son muy complejas, ¿cierto? Para las mujeres y porque nos toca trabajar para conseguir el sustento. Ni siquiera por lujo, sino porque... Por supervivencia, ¿cierto? Nos toca trabajar por supervivencia. Entonces hay que aprender a ser muy juicioso con los recursos, ¿cierto? O sea, cuando uno entra en la maternidad también tiene que empezar a pensar en los gastos, ¿cierto? En qué cosas empiezo a dejar y qué cosas tengo que aprovechar. Porque si yo sigo teniendo mi... Como ese tema financiero tan fuerte, lo más seguro va a tener que seguir trabajando igual. Y miren que ahorita la chica lo decía, yo entro al trabajo y bajo el rendimiento. Porque es que eso otra fatica más de mis acciones que tengo que estar pendiente. Antes no estaba pendiente de eso, ahora tengo que estar pendiente del tetero, de los pañales, de más cosas, ¿cierto? Entonces mi rendimiento laboral empieza a bajar. Entonces tengo que ser consciente que no puedo gastar tanto, ¿cierto? Tengo que ser muy eficiente con los recursos. Sí se puede tener un balance, pero más que un balance es conectarnos con nuestra propia tranquilidad. O sea, yo he visto mujeres que dicen, yo voy a dejar de trabajar porque me voy a dedicar a mis hijos. Y están en la casa y dicen, ay, qué angustia. Yo quisiera como hacer algo. Es que yo pelando papas. Es que yo aquí... O sea, entonces el niño detecta que la mamá no está feliz. Y eso no es un buen mensaje. Está ahí, pero mi mamá no le brillan los ojos, como cuando llegaba de trabajar y le brillaban los ojos. Entonces, tú decías ahora una cosa muy linda, Moni. O sea, cada familia y cada historia es única. Y cada mamá se tiene que conectar con lo que es, con lo que quiere, con su rol de mujer, con su rol de pareja. O sea, muchas nos metemos a la maternidad y olvidamos los esposos. ¿Cierto? Entonces ya los esposos no existen, no existen ni como ayuda, no están ahí. Es que dejamos de existir muchas veces hasta nosotras mismas. Dejamos de existir, ¿cierto? Porque la maternidad nos conecta con una sombra, ¿cierto? Con la sombra, la sombra de la maternidad es una sombra muy compleja. Y es un momento para pensar si lo que estamos haciendo nos gusta, nos apasiona, estamos conectadas con nosotras mismas, con nuestros valores. Mire, yo decía ahora también que en muchos casos, aunque las madres no tengan que hacerlo por supervivencia, lo hacen por salud mental. Sí, claro. Y es por salud mental para la madre y para los hijos. Porque tener una mamá que ha tenido que arreglarse para ir al trabajo, hablar de otros temas, desconectarse de los hijos un rato, del hogar, que no es abandonarlo, que no es lo mismo, porque es que nos toca separar eso un poquito, pero que logra desconectarse. Cuando uno llega a la casa, llega uno como recargado, como transformado. Eso refresca mucho. Claro. Yo tengo el caso en mi casa con mi esposa, que dejó de trabajar para cuidar los hijos, pero ocasionalmente ese trabajo y cosas, y eso uno sí nota la diferencia con pareja también, las reconecta, las... Exacto. Las amigas, la red de amigas es muy importante. O sea, tener una red de amigas que uno sale y dice, ay, no, ese muchachito me está enloqueciendo. Y la otra dice, ay, a mí también, ay, bueno, listo. O sea, que no es una historia solo mía, sino que todo... Y vuelve y se toma el café, y se toma hasta un vino, lo que sea, pero vuelve otra vez y se conecta. ¿Por qué, diablos, si eso es tan saludable, si eso es tan efectivo, si hasta los esposos, don Leo, lo sienten, ¿por qué, diablos, sentimos tanta culpa? Ahí le dejo la inquietud, nos vamos al corte. A propósito, con nuestras grandes citas pequeñitas, ya volvemos. Grandes citas pequeñitas, una que parece que hubiera salido en una de estas situaciones donde la mamá tiene que volver al trabajo, porque Santiago dijo, yo no quiero que mi mamá se vaya nunca, yo la voy a guardar siempre en mi corazón. Santiago, a sus seis años, nos regala una de esas grandes citas pequeñitas. Ya regresamos a Paso a Paso. Guadalupe, yo, ella, Coral, esa es nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Seguimos hoy hablando de ese volver al trabajo después de la licencia de maternidad, después de haber estado esos primeros meses con nuestros hijos, y aquí está Milena con nosotros. Hablábamos de la culpa, sí, porque es que esa culpa que nos hace sentir valga la redundancia tan culpables a las mamás, ¿a cuenta de qué? A veces ni siquiera representa una opción, simplemente hay que salir a trabajar y punto, y lo estamos haciendo, decía yo, antes por nosotros, ahora por ellos, con mayor razón, hay que salir a trabajar, a generar ingresos, a ojalá encontrar algo que nos guste y nos apasione, pues para que eso no sea tan difícil, pero ¿y por qué sentimos tanta culpa? Si lo estamos haciendo finalmente es por el bien de la familia. La culpa aparece porque esto es un proceso normal de duelo, entonces la primera etapa del duelo es la negación, entonces yo empiezo a decir, no, pero ¿por qué? Porque esto, porque me toca a mí, porque lo tengo que dejar, porque me casé con un multimillonario, porque yo no fui multimillonaria, porque es cierto, porque no le dan a uno el... Porque no me hagan el baloto, porque es la fecha de nacimiento del niño. Sí, o sea, porque el gobierno no dice que las mujeres están... Entonces empieza uno con un montón de cosas que eso se parte. Empiezo a no hacer planes, como cuando uno piensa en si me ganan el baloto. Si me ganan el baloto, ya, listo. Entonces esa es la primera etapa. Luego viene otra etapa, como el recateo y la negociación, y dice, bueno, bueno, pero si hay mujeres que trabajan, y hay mujeres que no, pero mire que esta sí lo puede hacer, y mire que esta... Entonces uno empieza como a mirar un poquito más el exterior. Y a buscar referentes también. Y a buscar referentes, y está como lo hace, y dice, esto va feliz, mira cómo sale feliz para el trabajo, y no, que a mí no se me vea la angustia, ¿cierto? Entonces empieza uno a negociar. Y luego viene otra etapa, que es la aceptación, ¿cierto? Cuando yo pongo sobre el papel y pongo sobre esto, digo, ¿por qué trabajo? ¿Para qué lo hago? ¿Cierto? ¿Qué es lo que implica eso? Pero espera, eso no llegó así de la nada, eso hay que hacerlo. No, 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 es un proceso. Pero hay que hacerlo, o sea. Hay que hacerlo. Porque hay quienes están, de hecho por acá nos están escribiendo en el Instagram, mire, denos tips, si yo ya tengo que volver a trabajar, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y está bien sentir la culpa, ¿cierto? Está bien sentir el miedo, está bien sentir la rabia, y yo creo que me tengo que ir a trabajar, ¿y por qué no? Está bien sentir la tristeza, porque cuando yo empiezo a tener esas emociones ocultas, entonces yo me estoy haciendo daño, ¿cierto? Porque yo le digo al niño, estoy tan feliz de trabajar, y por dentro me estoy muriendo. Yo le puedo decir, me siento triste porque me tengo que ir a trabajar, pero me gusta mi trabajo. O sea, empezamos a elaborar más las emociones. Miren que vamos en etapas, y después de esa aceptación ya viene la transformación. Mire, pero esas preguntas, es que me parece importante que las recapitulemos, porque quienes están justamente pidiéndonos eso, se las deben hacer. Sí, claro. ¿Por qué voy a ir a trabajar? ¿Qué sentido tiene esa labor para mí? ¿Qué tanto me conecta? ¿Cuántos son los ingresos que... Hacer la tabla de Excel, o sea, ¿cuántos son mis ingresos? ¿Qué significa eso? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Sí, estoy dispuesta a renunciar. ¿Qué cosas? Entonces yo empiezo a... Así como antes renunciamos, que nos queríamos comprar unos zapatos, y ya no miramos, sino zapatos para los niños, ¿cierto? Sí. Uno dice, ay, no, no, ay, pero tan lindos estos, ¿cierto? Empieza uno a renunciar cosas. También en la labor, empieza uno a renunciar. Es que ya no voy a cinco países a trabajar de viaje, no, voy a ir a dos, ¿cierto? O no, voy a trabajar a nivel nacional. Empezar a hacer negociaciones, con mi jefe, con las abuelas, porque también hay un tema de reemplazar de las abuelas. Entonces creemos que las abuelas van a reemplazarnos, y las abuelas tienen un rol de alcahuetería divino, ¿cierto? Entonces nosotros queremos que pongan la norma. Entonces esa negociación es esa segunda etapa. Empiezo a negociar con mi esposo. Y es bueno hacérselo, por ejemplo, saber también al esposo, mira, estoy destruida porque tengo que ir a trabajar. Mira, me siento triste, sacame un ratico, vamos a comer un helado, no sé qué hacer. Yo lo pregunto es por eso, Milena, porque muchas veces esa culpa y esa tristeza, que es bueno sentirla porque hay que asimilarla, ¿para cuántas mujeres eso termina siendo la verdadera depresión postparto? Esa depresión postparto empieza es cuando ya entran a trabajar. Antes no habían sentido eso. Incluso me parece a mí que debe ser necesario contarle al jefe. Sí, claro. Mira, me está pasando esto, esto me tienes súper golpeada. Y a los compañeros de trabajo. O sea, esa es la parte de negociación que yo les decía, es empezar a conversar, me está pasando esto, ¿estoy sintiendo esto? ¿Esto es normal o no es normal? ¿Por qué? Porque hay que detectar la depresión. ¿Cierto? Porque la depresión es, ya no quiero salir, ya ni me quiero bañar, ya quiero estar pegado al niño. Entonces ya, he visto casos donde las mujeres abrazan al niño y no lo sueltan. Entonces se van a ir y son así con los niños. Y cada despedida es un momento más traumático. Una cosa horrible. Entonces el niño es como mirando a la mamá y dice, ¿y esta qué? ¿Cierto? El niño llora un rato, él llora mientras lo ve despedirse a uno y entra otra vez a la casa y empieza a jugar y se le pasó. Pero si yo me voy en la angustia, estoy conectada con él en la angustia. Pero creo que dentro de esos tips que están pidiéndonos muchas, es importante tener en cuenta esos momentos de la despedida y el reencuentro, son momentos muy significativos. Hay una frase muy linda y es, yo siempre, la mamá siempre vuelve. ¿Listo? O sea, siempre vuelvo. ¿Por qué? Porque para que a ellos les quede como el hilo de que viene. ¿Cierto? Y dejar cositas. Cuando regrese, vamos a hacer tal cosa. Dejar cositas que van a conectar. Y empezar la historia que va a tener un final feliz cuando llegue la mamá. Y recordarlo. ¿Cierto? Porque entonces hay mamá, cuando llegue, te termino de leer el cuento y llega ni se le olvida. Entonces el niño dice, espere tanto por esto y llega y no está. Lo que se promete. Hay que cumplirlo. Y eso deben reforzarlo también los cuidadores, quienes están con los niños. Entonces, por ejemplo, poner fotos en la casa de la mamá, ¿cierto? Y de aquí está, dejémosle mensajes a la mamá, vamos a hacer una rayita para la mamá, la mamá nos mandó este mensaje, pues estar como en contacto. Hay también unas cosas lindas que uno hace, o sea, los símbolos son súper importantes. Entonces, una cajita o un cofre con frases, ¿cierto? Entonces, mira, esos son los mensajes de tu mamá y el cuidador los puede sacar y dice, te amo desde antes de nacer, ¿cierto? Así sea, el bebé tenga un mes, tres meses, cuatro meses, no sabe hablar, pero él está escuchando. Ok. Y también dejarle audios, ¿cierto? Dejarle audios al bebé, ¿cierto? Y estar conectadas con ellos. Me gusta. Me gustan esas recomendaciones, sabemos definitivamente que no es fácil, que rompe el corazón, pero bueno, la mayoría nos toca. Sí, sí. Y hay que echarle para adelante, ahora por ellos, más que nunca, y tener muy claras esas razones por las que vamos a volver al trabajo. ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué lo van a priorizar? ¿Qué es lo que quieren buscar al regresar al trabajo? ¿Qué es lo que necesitan al buscar al trabajo? Y explicarle mucho al niño antes de que ocurra, convérsenle, mira, va a llegar este día, la mamá no va a estar tanto contigo. Contigo, exacto, como anticiparle bastante, pues puede hacer parte de las recomendaciones. Mille, un tema complejo, pero me parece que quedan unos mensajes bien bonitos, el tema de los símbolos, me gusta mucho, a ellos les funciona muy bien, sobre todo cuando ya, hacerlo aún no entiendan, pero cuando ya entienden, uno lo disfruta tanto. El alma está conectada con los símbolos, con la palabra, con el gesto, con el sonido, o sea, estar conectados todo el tiempo con ellos y confiar que otros también lo cuidan muy bien. Y saber que finalmente al irse a trabajar todos los días, lo que estamos haciendo es educar desde el ejemplo. Ellos van a salir después muy contentos a trabajar y a saber que hay que ganarse la vida. Y que ese brillo en los ojos de ellos que uno encuentra cuando vuelve a trabajar es lo que recarga a esa familia en alma. Sí, exactamente. Muy bien, pues ha sido ese nuestro tema de hoy. Mañana los esperamos a las 2 de la tarde porque cada vez, cada vez hay más niños vegetarianos. ¿Cómo afecta eso su desarrollo? ¿Puede un niño ser vegetariano? ¿Tiene incidencia? ¿No? ¿Qué deben tener los padres en cuenta? Además, ¿por qué toma un niño la decisión de ser vegetariano? Pues lo hablaremos aquí a las 2 de la tarde. Mañana nos vemos. Mille, muchas gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina